Música Mis hermanos y mis hermanas Nuevamente nos encontramos con todos ustedes Los padres de la iglesia en TV Pues queremos hablar hoy con los padres de la iglesia de ayer En su canal Televida, el canal de la familia Y hemos estado dialogando con todos ustedes En los últimos programas El ambiente religioso, político y social En que vivieron los padres cristianos Cuáles fueron sus principales preocupaciones A la hora de evangelizar el mundo En que proclamaban la palabra de Dios Hemos estado hablando con todos ustedes Del mundo de las religiones paganas Las religiones mistéricas Las principales ideas filosóficas Que movían a los intelectuales de la época Y cuál era la relación existente Entre el poder del imperio romano Con las religiones Y los pueblos que estaban bajo su poder Por tanto, nosotros queremos Vamos a dialogar con ustedes Para que ustedes descubran El maravilloso mundo Que existía en aquella época El cristianismo no empezó Como una realidad perfectamente acabada Y definida Desde el principio Fue una institución Que se fue haciendo poco a poco Pues no hubieron decretos fundacionales Claro y explícitos Fue el resultado de un proceso Relativamente largo y complejo Que tuvo sus raíces e impulsos sociales En Jesús de Nazaret Por eso, lo que pretendemos explicar Ha resultado una cierta extensión Pues en este proceso Muy pronto surgieron Entre los judíos de la Palestina Y de la diáspora Grupos en forma muy diferente De entender la vinculación con Jesús Pues fueron estableciendo relaciones Entre ellos A veces de reconocimiento y aceptación Otras de conflicto y hasta de exclusión De modo que a partir de una matriz judía Y en contacto con el mundo greco-romano Apareció el cristianismo Como una entidad social propia Hemos dialogado también Del mundo judío Que conocían los padres de la iglesia Sobre sus luchas Y rebeliones en contra de los romanos En los primeros siglos Y como esto afectó de modo directo La relación de los primeros cristianos Con los judíos El proceso formativo del cristianismo Abarca desde el comienzo del siglo I Hasta la segunda mitad del siglo II Cuando ya aparecen los elementos Que caracterizaron al cristianismo Como una realidad sociológica Y teológicamente diferenciada Tanto respecto a la sinagoga judía Como a los ojos de la sociedad romana En el seno del judaísmo En el seno del judaísmo Coexistían grupos con creencias muy diversas Saduceos Fariseos Esenios Grupos apocalípticos Y solo tras la catástrofe del año 70 Con la destrucción del templo de Jerusalén Por parte de los romanos Como ya hemos comentado En anteriores programas Comenzó a darse un proceso De reinterpretación De la identidad judía Y de su unificación Este acontecimiento De los orígenes del cristianismo Implica la superación del docetismo El docetismo es una herejía propia De los judíos que vienen del helenismo Que consideraban a Jesús Como una persona espiritual Que no poseía cuerpo humano No tenía carne Y por tanto De algún modo negaban La encarnación de Jesús Y por el otro lado Tenemos el reduccionismo espiritualista De muchos grupos Judeo cristianos El creyente descubre La acción de Dios en la historia En nuestro caso En los orígenes del cristianismo Y por esta acción de Dios No elimina ninguno de los factores De todos los procesos históricos Por el que pasa un ser humano En este programa Comenzaremos a conocer Las principales teologías E ideas De los judeo cristianos Es decir De los judíos Que conocieron a Jesús Y lo aceptaron Como su Señor Y Mesías Y el Mesías de Dios Enviado a este mundo Lo que se conoce Como los cristianos De la primera hora Pero no solamente De ellos vamos a hablar Sino de aquellos Que vinieron después Y no alcanzaron A reconocer a Jesús Como verdadero hijo de Dios Es un tema En el que con frecuencia La sofisticación científica No poca vez Muy notable No puede disimular Los intereses Y hasta la pasión Que mueve A los investigadores El deseo de descubrir Que fue realmente Lo que sucedió En el origen De la iglesia Se publican Una inmensidad De estudios Hoy Estudios muchas veces Parciales También visiones También visiones De conjunto Que suponen Que la investigación Ha llegado A un alto grado De madurez Nosotros Vamos a hablar De los judeocristianos El cual no es Un proceso social Simple Como podría Suponerse Pues no se trata Solamente De un cristiano De origen judío Puesto que San Pablo Era judío Y cristiano Sin embargo No podemos Ubicarlo Dentro de la corriente De los judeocristianos En el sentido Estricto De la palabra Pero tampoco Podemos reducir A los cristianos El judiocristianismo No lo podemos reducir A los cristianos Que vivían En Palestina Jean Daniel Uno de los grandes Teólogos Del siglo XX Consultor Del concilio Vaticano II En su obra Teología Del judeocristianismo Sostiene Sostiene Que cuando Hablamos De ello Se afirma De alguna manera Múltiples Realidades Y distintos Ambientes Del cristianismo Antiguo Formas Que tuvieron En común La pertenencia A la esfera Cultural Y sociológica Del judaísmo Es decir Que todo cuanto En la iglesia Del primer siglo No proviene Del helenismo Viene Del judeocristianismo Y dado que El judaísmo Es un fenómeno Social complejo Para él Tienen Tres significados Cuando decimos Judeocristiano Estamos hablando De tres realidades Diferentes En principio El judeocristianismo Esterodoxo Sostiene Jean Danielou El cual Se identifica Con la secta Judía Epionita Que viene De la palabra Epion Epion Significa Pobre Y por tanto De ellos Hablaremos De este grupo De judeocristianos Más adelante Si no en este Programa En uno de Los siguientes Programas Que estaremos Compartiendo Con todos Ustedes Pues los Epionitas Sostenían La observancia Estricta De la ley De Moisés Y participaban De la Efervescencia Política Y mesiánica Que agitaba El mundo Hebraico Entre los años 40 y 70 Después de Cristo El segundo Grupo De los judeocristianos Son los Octodosos Perteneciente A la comunidad Cristiana De Jerusalén Y que estaba Encabezada Por el apóstol Santiago Llamada En la escritura El hermano Del señor Esta comunidad Se dispersó Después de la Caída De Jerusalén En el año 70 Y sus continuadores Fueron Los nazarenos Una secta De lengua Aramaica Organizada En la Transjordania En esta Corriente Sus miembros Continúan Circuncidando A sus hijos Observando La ley De Moisés Las purificaciones Y el culto Judío Considerándola No necesaria Para la salvación Esta corriente Puede haberse Estado Puede estar Abierta O cerrada A los gentiles Y hacia La cristología Ascendente La cristología Ascendente Es la que sostiene Que Cristo Es señor Que el hombre Humano Que caminó Entre nosotros Ha sido Constituido Señor Ellos son Perfectamente Octodosos Pero separados De la iglesia Porque consideraban Obligatoria Las observancias Judaicas Como el sábado Y la circuncisión Y de ello Nacieron Los evangelios Apócrifos El evangelio De los hebreos Y el evangelio Según San Mateo De los nazarenos La existencia De estos grupos Pretendían Imponer Su modo peculiar De concebir El cristianismo Haciéndolo Compatible Con la fidelidad A la ley De Moisés Y al antiguo Testamento Sostenían Las prácticas Judías Lo que produjo Mucha tensión Entre la iglesia Primitiva Como lo reflejan Las cartas De Pablo El tercer grupo De los judeo Cristianos Son los que Poseían Una forma De pensamiento Cristiano Con las categorías Judías No implica Una relación Con la comunidad Judáica Sino que Las categorías Mentales Y culturales Del judaísmo La hacían Propia Este comprende Los cristianos Venidos del judaísmo Como el mismo San Pablo Y aquellos Otros grupos Principalmente De prosélitos Que venían De ambientes Paganos Y que Se convirtieron Al judaísmo Por tanto Consideraban La sagrada Escritura De los judíos Como parte Integrante De su vida Este grupo Considerado Judeo cristiano Como Pablo Salvaban Los valores Del pueblo judío En el cristianismo Simon En su obra El Verus Israel El verdadero Israel Sostiene Que el fenómeno Del judeo Cristianismo En su sentido Estricto Es caracterizado Por acatamiento A las prescripciones De la ley Mosaica Y de algunas Particularidades Doctrinales Primitivas Juzgada Aberrante Por las normas Eclesiásticas De la evolución Interna Del cristianismo Antiguo Es decir Que en la medida Que el cristianismo Fue evolucionando Estos estilos De vida Y estas concepciones Teológicas Fueron Dejadas De lado Fueron Fueron Abandonadas Por el cristianismo Existen Aspectos Del pensamiento Y de la práctica Cristiana Antigua No sectaria Que pertenecen A la iglesia Grande Sin embargo Se caracterizan Por la ausencia O por el desconocimiento De las orientaciones Fundamentales De las comunidades Cristianas Paulinas O de la gentilidad Pagana Se trata De un sector Bien definido Al interno Del cristianismo Primitivo Desde el punto De vista Geográfico Y semítico Por la lengua Y la cultura Es decir No era solamente Un movimiento sectario Del cristianismo Primitivo Sino era un modo Vivendi Un modo De vivir Un modo De concebir La vida Un modo De ser judío Al interno De la iglesia Sobre todo En la iglesia De Siria La existencia De estos grupos Pretendían Imponer Su modo Peculiar De concebir El cristianismo Haciéndolo Compatible Con su fidelidad A la ley Y al antiguo Testamento Y sobre todo Con las prácticas Judías Lo que produjo Muchos momentos De tensiones En la iglesia Pues Nosotros podemos Leyendo El evangelio Y las cartas De Pablo Podemos notar Como En medio De estos hermanos Se dieron Grandes tensiones Que a veces Pusieron en peligro La unidad De la iglesia Vamos a seguir Hablando De todo esto Para que podamos Conocer con profundidad El cristianismo No se mueva De este canal Televida Para que sigan Descubriendo El inmenso mundo Y la gran riqueza Que vivió La iglesia En sus primeros años Tres 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 Gracias por ver el video.